Ángel de la cuaria, dulce compañía Con tu luz me guías en la noche fría No me desampares ni de noche ni de día Sin tu protección mi mente se extravía Con tus alas blancas vuelo sobre el mar En tus manos llevo mi pequeño altar Jesús, José y María me vienen a cuidar Mi corazón y alma les quiero entregar Ángel de la cuaria, siempre a mi lado Tu calor me envuelve cuando estoy asustado Eres mi refugio en este mundo agitado Contigo cerca nunca estoy abandonado Bajo tu mirada camino sin temor Siento tu presencia llena de amor En cada susurro escucho tu clamor Eres mi guardián, eres mi fervor Cuando la noche llega y el sol se va Te siento más cerca, eres mi guía Jesús, José y María en mi corazón estarán Ángel de la guardia, mi alma confía Ángel de la guardia, siempre a mi lado Tu calor me envuelve cuando estoy asustado Eres mi refugio en este mundo agitado Contigo cerca nunca estoy abandonado Contigo cerca nunca estoy abandonado Subtitulado por Jnkoil